Hola yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a un video de domingo de platicando con Lizzy El día de hoy vamos a tener el siguiente tema que seguramente ya vieron en la miniatura y también en el título del video Que es ¿Cómo hago ese balance? o ¿Cómo ser Godin y Beauty Blogger a la vez? Ustedes saben que yo tengo un trabajo común y corriente como cualquier otro, como cualquier otro mortal Y esto del beauty bloggerismo, que no sé si esto suene bien Pero bueno, el ser beauty blogger es como mi hobby, es lo que hacemos extra Y siento que han tenido como un poquito de curiosidad acerca de saber cómo es que yo le hago para trabajar y sacar tiempo para el canal Porque aquí les voy a decir muchas cosas acerca del canal de mi vida Godin Y a ver, vamos por donde comenzamos Espero que ya tengan ahí un snack para estar conversando el día de hoy Y bueno, primero que nada, antes de ser Godin, yo fui estudiante Entonces también tuve la etapa de ser estudiante y también tener, les decía, perdón Les decía, de ser estudiante y también de tener el canal al mismo tiempo Entonces Lizy, ¿Cómo es que te haces? ¿Cómo? ¿Tips? Yo quiero abrir mi canal, ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo hacerle varias cosas en el día? Ok, ahí les va Cuando yo abrí mi canal y ya estaba en el tercer año de carrera En realidad fueron cuatro años, entonces los primeros dos años los estudiabas de mañana Y los dos últimos años te pasaban a tomar clases en la tarde Y esto no es algo muy peculiar de mi universidad Esto sé que lo hacen en varias universidades Y la cuestión de que te pasen a tomar las clases en la tarde es con el propósito de que en las mañanas Tú las puedas aprovechar para buscar como algún trabajito o lo que sea Yo recuerdo bien que en la uni nos decían de que aunque sea barrenderos de una peluquería o algo Vayan y hagan algún tipo de trabajo Porque, y si no les pagan, no importa Denle las gracias a la persona que les acepte en su negocio, en su empresa Porque la experiencia no se puede comprar Eso era algo que nos decían mucho Entonces con esa finalidad era el pasarnos en la tarde para en la mañana Buscar alguna chambita, algún trabajito o algo para iniciar a generar experiencia La mayoría de nosotros en mi salón pues no tenían un trabajo Como que lo empezaban a hacer Empezaban a buscar trabajos pero descuidaban mucho Eso es algo que he visto muchísimo Que cuando uno está estudiando y se mete a trabajar por la razón que sea Por cuestiones económicas o porque le gustaría empezar a ganar su dinerito O generar experiencia En la gran mayoría de los casos que a mí me tocó ver Sí descuidaban mucho la escuela Sí descuidaban mucho porque cuando ya tienes un trabajo formal Ahora sí estoy hablando de las personas que estudiaban y tenían su trabajo formal No chambitas como nos recomendaban los maestros Los que ya tenían, los que ya estaban en una empresa Sí les era muy complicado También fue experiencia de mi novio Que mi novio llegaba súper tarde a sus clases Tenía un maestro que le tenía filo por estar llegando tarde a las clases Porque mi novio trabajaba Y todo esto Cabe mencionar que no es en todos los casos Hay gente que se la lleva bastante bien Haciendo ambas cosas al mismo tiempo Y es completamente admirable Pero al menos en mi generación En mis conocidos Y también las personas que estudiaban conmigo Dejaban de trabajar Porque sí descuidaban bastante la escuela Pero afortunadamente sí tenían la posibilidad De que no era a lo mejor indispensable De primer momento El dinerito que ellos ganaban en sus trabajos Entonces sí se podían dar Digamos el lujo Entre comillas De dejar su trabajo Y ya después Meramente Dedicarse a los estudios Claro que hubo las excepciones De quienes estuvieron Trabajando todo el tiempo Pero particularmente En mi caso Yo no trabajaba Hasta ya lo último de la universidad Cuando yo abrí el canal Era únicamente estudiante Y les voy a convencer Como era De que Les cuento Yo estaba estudiando en la tarde Más que nada Yo me levantaba Normal Me levantaba Siete, ocho de la mañana En ese entonces Sí salía a hacer ejercicio Salía a correr Y a caminar En la universidad Porque pues Tenía yo la entrada Entonces utilizaba el campus Para ir en las mañanas Regresaba a mi casa Comenzaba mis actividades Desayunaba Todo el show Una vez que yo Ya tenía Siempre me apuraba A sacar las tareas Lo más antes posible Porque sabía Que tenía que grabar Y sabía que tenía Que tener este tiempo Entonces por lo general Yo hacía mis tareas En la noche Y así cuando yo Me acostara a dormir Ya tenía Un pendiente menos O si no alcanzaba A terminarlas Lo avanzaba Lo más posible Para que la mañana Siguiente No estuviera tan pesado Con tarea Y Pues ya Esperaba que dieran Entre las diez De la mañana Diez y media Para empezar A grabar Porque yo Cuando inicié El canal No tenía luces Entonces yo Tenía que aprovechar La luz natural Que me entraba De la ventana De dos ventanas Que tenía así Dos ventanas Que tenía Una de este lado Otra de otro lado Y grababa En las mañanas Grababa antes De irme A la escuela Yo entraba A las cuatro de la tarde A la uni Entonces daba Tiempo de grabar En ese momento Que yo era estudiante Únicamente Ya cuando ya estaba Más cerca De graduarme Busqué un trabajo Y pues ese trabajo La verdad Es que estaba Bastante cómodo Porque yo No tenía que ir Obligatoriamente Todos los días Podía únicamente Ir dos veces Por semana Entonces eso También me permitió Tener tiempo Para el canal Y seguir Casi de la misma manera En la que estaba Anteriormente Pero sí Tenía yo que sacar Tiempo Y más que nada Apurarme mucho A sacar las tareas Y demás Y todo iba bien Vida de estudiante Y así Todo tranquilo Pero oigan Una se gradúa Comienza a laborar Ya Cruda A la cruda Y realidad Vida laboral Y Godín Y le digo Cruda realidad Amigos Porque Yo sé O sea Yo sé Y seguramente Hay gente acá Que va a decir Lisi eres una floja No Escúchenme Yo tengo aquí Porque este video Es para platicar Yo sé que hay gente En este mundo Y en este planeta tierra Que ama Y adora Y disfruta El trabajo Y si pudieran Hacer 12 horas O 20 horas En su trabajo Con muchísimo gusto Lo harían Y esto se los digo En serio Realmente hay gente así Particularmente Yo no Yo no comparto Esa ideología Esa manera De pensar Esa manera De disfrutar El trabajo Yo no la comparto Y yo que sí Es una Odiosa vida laboral En general Porque yo sé Que si amas Su trabajo Y todo Ok Sí Independientemente Que tú ames Su trabajo Yo siento Que necesito Horas Para vivir Para dedicarme El tiempo A mí Para hacer Mis cosas Mías Mías De mí Y la verdad Es que la jornada La jornada laboral Es mucha 8 horas Pero sabemos Que las empresas No te contratan 8 horas Fácilmente Haces 10 horas O 9 horas Trabajando En la empresa A eso Le tienes que sumar El tiempo De transporte De aquí A que tú Te transportes A tu lugar De trabajo Ponle una hora De aquí Al trabajo Más 9 horas Más 10 horas Que vas a hacer Práctico Son 14 horas Son 12 horas 13-14 horas Que uno hace Fuera de casa Y el día Solo tiene 24 horas Yo no soy Partidaria De estar Esclavizada En un trabajo Y les voy a contar Porque Uy Mi vida godín Mi vida godín Yo siempre He sido De la idea De Trabajar Para vivir Y no vivir Para trabajar Así que bueno Yo inicié Me topo Con la cruda Realidad La cruda Realidad Laboral De que Tengo De que Tengo que Trabajar 8 horas Yo en mi Primer trabajo Estaba de 9 de la mañana A 6 de la tarde Pero oh sorpresa Me topo con La novedad De que me dicen De que oye Tu entrada O sea si entras A las 9 Pero no tienes Que llegar A las 9 Porque pues yo Como vengo Del área Como Más Administrativa Y demás Pues pensaban O sea Como que me dieron Un puesto Algo De rango Alto Con un Sueldo Muy 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 bajito Y como pues Ya habían aprovechado De que pues yo ya estaba Ahí como al frente Del negocio De la empresa Donde yo trabajé Me decían De que ok Tú entras a las 9 Pero tú no tienes Que llegar a las 9 Tu entrada es a las 8 Y media Máximo Porque tú tienes Que dar el ejemplo Y tus compañeras Mínimo tienen que estar Acá 20 minutos Antes de las 9 Y mi hora de salida Que era a las 6 De la tarde Fueron únicamente Tres veces Que salí A las 6 De la tarde Puntualmente Y esas tres veces Que yo pedí permiso Para salir Puntualmente Se molestaron Se molestaron Sí La que estaba Arriba de mí Que era el puesto Más alto Y El propietario La propietaria De esta empresa Me vieron con una cara De O sea Se ofendieron Las veces Que yo pedí permiso Para salir A mi hora exacta Porque yo tenía Que acudir a la universidad Por todo el papeleo Y todo eso Entonces Entonces Yo Tenía que llegar A la empresa A las 8 y media O un poquito antes Y tenía que quitarme Bueno Particularmente Me quitaba 6 y media 6.40 7 Lo más tarde Que me llegué a quitar Era 7 y media Y Algo en mí Como que empezó A A no A no ir bien Y era Mi Mi actitud Yo no me daba cuenta Que todo el tiempo Ya estaba molesta Y me desquitaba Con mi novio Y mi novio Era el que se empezaba A dar cuenta Descubrí que soy una persona Que no trabaja Y no rinde Bajo presión Yo no Para trabajar Bajo presión Amiga Búscate otra persona Esa no soy yo Subo Mucho de peso Como mucho O sea Yo sobre presión Me estreso A un nivel Full Y Como les digo Que yo tenía Este horario Excesivo Yo salía de mi casa Como a las 7 de la mañana Para llegar bien Y tranquilamente A mi trabajo Y había días Que yo llegaba 8 y media 9 de la noche Saliendo a las 6 de la tarde Y El canal Era ese escape Que yo les había comentado En mi video De cómo inicié Este canal Bueno Esto era mi escape De la realidad De todos los deberes De todas las obligaciones De adulto Porque para esto Yo ya era una persona Independiente Entonces yo no iba a ir Y llorarle A mis papás De que Oye Papás Estoy muy estresada ¿Qué puedo hacer? No Es verdad Que a lo mejor Tengo La Tengo ¿Cómo decirle? Como que No es una ventaja Pero es el Privilegio De que nadie Dependa de mí Entonces Yo El día que yo No quiera trabajar En un lugar Me quito Renuncio Y no pasa nada No tengo como Esas responsabilidades Aún Y en ese momento Tampoco las tenía Entonces Este Pues Pero bueno No nos desviemos No nos desviemos Del tema Les digo que Prácticamente Estaba todo el día Laborando Y sí Grabar Era ese gran escape Que yo tenía Y era ese momento Que era mío Para mí Para ustedes Y de relajación Al estar sentada Frente a la cámara Estar grabando Estar desahogándome Reseñando un producto Porque a lo mejor Yo no les hablaba De mí en ese momento Pero sí desahogaba Como todo lo que yo Quería hablar En el día Que no podía Diciéndoles Oigan Pues este producto Es el más bonito Que he probado Y que no sé qué Y que las características Entonces Lizy ¿A qué horas grababas? ¿Cuál era tu horario De grabar Cuando tú estabas En Godin Full 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 Matadísimo Y con un sueldo Que se ríen Si les digo Cuánto me pagaban Pero pues Era mi primer trabajo Yo pensé que eso se ganaba Bueno Yo Lizy Para grabar Para que vean Que esto es Amor Al canal Amor Porque nadie En su sano juicio Yo creo que haría Estas cosas gratis Me levantaba A las cuatro y media De la mañana Cuatro Cuatro y media A grabar Y me acostaba a dormir Yo creo como a las doce De la noche Doce y media Once y media Entre once y media Dos y media Una Me acostaba a dormir Porque yo también tenía Un trabajito extra Por allá Que también le tenía Que dedicar Tiempos de trabajito extra Entonces Si Este sujeto Que ven aquí Enfrente de ustedes Se levantaba De madrugada A sacar los videos Si eran Era Vivía Mi vida full En esos meses Porque no aguanté Tanto tiempo Estando así De En ese puesto De trabajo Sigo siendo godín Pero en ese puesto De trabajo Yo no pude aguantar Tanto Porque la presión Era demasiada Y además Jamás me capacitaron Me regañaban Por cosas que O sea Y además Me querían hacer 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 cosas Que no eran Medio chuecas Allá No Y yo Salí de ahí Salí Yo dejo ese trabajo Y así Y demás Y busco El trabajo actual Que yo tengo Lo que yo estaba buscando En ese entonces Era Bueno Me desprendo de ese trabajo Sin embargo Me quedo con un trabajo De medio tiempo Pero con el suelo De medio tiempo Pues A uno no le alcanza Más si tiene que pagar Renta Y agua Y luz Y internet Y todo Pues no te alcanza Entonces Yo lo que hice Es buscar Otro trabajo De medio tiempo Que en el trabajo Donde ahorita estoy Llegué por la recomendación De una amiga Que vio el post Que estaban contratando Conocí a esta gente Y todo Y O sea Conocí a el lugar Vaya Porque pues es un lugar Que había ya frecuentado Voy Me hacen la entrevista Y resulta que quedo Entonces Yo estaba De medio tiempo Donde normalmente Ahora estoy Laborando Y hacía Primero Medio tiempo Ahí O sea Era de que De diez de la mañana A una y media de la tarde Que bendito horario De ahí me quitaba Y me iba A mi otro trabajo De medio tiempo Que era de cuatro de la tarde A seis de la tarde Eran dos horas Ni siquiera era medio tiempo Eran dos horas Pero les digo No era indispensable Mi presencia Y solo iba dos días En el segundo trabajo Entonces yo Estaba en un paraíso De horarios laborales En ese momento De mi vida Porque Tenía yo tiempo Para grabar Y allá Si ya se me acomodaba Mejor Estarles grabando Contenido Y pues también Tener tiempo Para mi relación Porque pues Hay que dedicarle tiempo También A salir A pasear Las visitas De mi novio Y todo eso Pasa lo de la pandemia Y demás Y me despiden Del trabajo Donde yo estaba Donde me quedo Que primera vez Despedida Pero pues hubo Recorte de personal Ustedes sabrán Yo sé que De aquí Seguramente conocen Alguien que también En la pandemia Le dieron calle Y bueno Me ofrecen El tiempo completo Entre comillas En donde estoy Laborando ahora Pero pues el horario Era cortito Porque pues ya saben 2020 Y lo que pasó Entonces estábamos Hasta las 3 de la tarde Y era una fantasía Era una fantasía Salida a las 3 de la tarde Y era cuando Yo empecé a hacer Las make up stories Todos los lunes Y ya hacíamos De que dos videos diarios Porque tenía yo Muchísimo tiempo En ese entonces Y del otro trabajo Pues ya me habían despedido Ya no estaba yo Trabajando con ellos Entonces nada más Era ir al trabajo Que hoy en día tengo Y ya Y empecé a hacer Lives en Facebook Que les dio También me daba Tiempo de hacerlos En vivos Y estaba yo Más activa En redes sociales Pero después Se empiezan A poner las cosas Más a la normalidad Por todos los sucesos Del 2020 Y de la pandemia Y pues nos dicen Saben que Van a regresar Al horario laboral Y van a estar Hasta las 7 de la noche Con dos horas De comida Y quedo Y yo quedé O sea Yo sabía Una hora de comida Entonces el estarme Trabajo Trabajo Ni sábado Ni sábado Ni domingo Solo trabajo Un sábado Cada determinado tiempo Pero por lo general Sábado y domingo Los tengo libres Y siento que sí Por ejemplo Ahora son las 11 de la noche Con 9 minutos Y es en que Estoy grabando Entonces yo ya le busqué Como Qué días puedo grabar Y qué días no puedo grabar Y emplearlo en otras cosas Porque además de esto Para Cuando se empezó A poner mejor la cosa Después de la pandemia Estuve teniendo Otros trabajos Adicionales Al que yo ya tenía Entonces eran así Como de que Los que hacía Los hacía los fines de semana Que no trabajaba En donde estoy actualmente Porque no me gusta Eso de estar En una empresa Y estar Haciendo trabajo De otro lado No O sea yo Meramente fines de semana Le dedicaba a mis extras Que se acabaron Y pues Ahora cuando quiero grabar Grabo Antes de irme a trabajar O grabo Cuando ya llegué De trabajar Que por ejemplo Ahorita les digo Son las 11 de la noche El lunes Si no estoy mal Perdón por la televisión A todo volumen De mi vecino Tenía muchos meses Sin hacer esta grosería De subirle tanto Pero El día de hoy Está con todo Si no estoy mal Creo que fue el mar Creo que fue ayer No recuerdo si fue ayer Pero hubo ayer o antier Si me levanté A las 5 de la mañana Para grabar Ya no a las 4 Y no manchen Pero si me levanté A las 5 Porque pues Cuando yo me levanto Lo que hago es Desayunar Prepararme el desayuno Sentarme a desayunar Preparar el almuerzo Y cocinarlo Y después Ya Dedicarme tiempo A arreglarme a mí Y ya de ahí Me voy a trabajar Entonces Estoy como entre Quiero empezar a salir A hacer ejercicio En las mañanas Porque me estoy Empezando a animar Pero También quisiera Grabar en las mañanas Videos cortitos Y no sé Pero amigos Pues en resumen Es eso de Que es Aprovechar los días Las horas Que no estoy ahí Para Para aprovechar Y grabar También como les digo Los sábados Y los domingos No trabajo Entonces hay Chance ahí De estarle dedicando Tiempo al canal Que por lo general Son los días Que yo edito Y ustedes me preguntan Lizy ¿Cuánto tiempo Te toma grabar? Uf Yo creo que lo menos Que me toma tiempo Grabar Yo creo que lo mínimo Es hora y media De hora y media A tres horas Grabar un video Porque son videos largos Y porque no solo es Me voy a sentar Y prendo mi cámara No Tengo que peinarme Tengo que ver Qué ropita voy a utilizar Tengo que hacerme El maquillaje Ahora tengo que estar Poniendo las luces Armar Bueno las tengo armadas Pero pues les tengo que poner Que los cables Y todo Tengo que conectar El micrófono Ver que esté prendido También O sea como que Ya son más cositas Y eso es lo que me toma Por lo general El tiempo grabando Y para editar Uy Para editar un video En promedio Son como unas Dos horas A tres horas De la edición Porque en la edición A lo mejor Mi edición es muy básica Y no tiene No es nada compleja Es como de que Corta, pega Corta, pega Quita, elimina Pero esos detallitos De estar cortando Y estar agregando Si lleva tiempo Entonces Si es Editarle cañón Por ejemplo Si un día yo Me quiero ir de fiesta O así Si me atraso Con los videos Y es algo A lo que ya le he aprendido A tomar una disciplina Y a decir Ok Hoy es día de grabar video Tengo que grabar video Si a lo mejor Tengo muchos videos Ahí acumulados Si a lo mejor Puedo decir No pues hoy no grabo Grabo hasta El viernes Por ejemplo Que me tengo que grabar Un decir Pero si Más que nada Es disciplina Es amor Yo les digo No puedo creer Que a las cuatro y media Me levantaba Cuatro y media O cuatro de la mañana A grabar Y regresar a mi casa Súper noche Trabajar más del horario Que ahorita trabajo Pero yo creo que Todo se puede Si ustedes igual Quisieran tener Como algún proyecto No precisamente Que se quieran convertir En beauty bloggers Pero tener algún proyecto Suyo Que sea Desde cero Pónganle muchísimo empeño Tengan mucha paciencia Empeño Y amor Por lo que están haciendo Porque yo pudiera estar Ahorita durmiendo Son las once de la noche Para tener mis ocho horas de sueño Pero es una por otra Y sí Como les digo Esto es muy bonito Es algo que disfruto Es algo a lo que Me encantaría Dedicarme de tiempo completo Si eso fuera posible Y tengo Tengo ahí La ilusión De que en un futuro Esto sí pueda ser Ya a lo que me dedique De tiempo completo Y claramente Que si eso llegara a suceder Yo les haría Hasta en vivos En facebook Nuevamente Vería como Reactivar el canal De ASMR Que no ha estado en uso Desde hace más de un año Que lo abandonamos Y bueno amigos Así es como Me voy complementando Con la vida Godín Porque también Tengo que sacar tiempo Para ir al súper Para hacer ese tipo De compras Pero bueno Ya hay cualquier Preguntita que ustedes tengan Pues háganmelo saber En los comentarios Pero sí Digamos Yo la verdad Nunca he tenido problema Con levantarme Seis de la mañana Que normalmente Me levanta a las seis de la mañana Pero si ustedes me dicen Que yo me tengo que levantar Más temprano Yo no tengo problema O sea Yo soy una persona Muy mañanera Yo en la noche Ahorita estoy Con chip al full Porque son las once apenas Pero cuando dan Las doce y media O sea Yo ya no doy más O sea Yo no sirvo Para trabajar de noche Madrugada Yo de día Sí estoy full Y estoy con las pilas Súper llenitas Así que bueno amigos Espero que este ratito Platicando conmigo Les haya entretenido Les haya gustado Y ustedes cuéntenme Ahí abajito Qué otros temas Les gustaría que toquemos Que platicáramos Ya saben que pueden ser Temas míos O temas que Tengamos en común Pueden ser de Maquillaje Pueden no ser De maquillaje Ustedes díganme También les pudiera Hablar de mis Episodios Tóxicos En trabajos Qué cosas Tóxicas Me han hecho O así Uy Tengo unas historias Buenísimas De chisme Donde me dijeron Hasta de que No 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 O sea Es que es algo ridículo Por lo que Me quiso humillar Una ex jefa Pero Si ustedes quieren chisme Díganmelo Para eso estamos Ya pasó tiempo Ya pasó tiempo De ese trabajo Entonces yo puedo contar Total Ni no voy a decir nombres Ni voy a decir lugar Ni saben Porque era un trabajo extra Entonces no hay manera De que igual investiguen Ni van a saber Quiénes son Pero yo Aquí estoy para contarles Y bueno Nos vemos Hasta el siguiente video Bye